Con sus conocimientos en tecnología, diseño y amor por la fantasía, Ángel Vázquez se ha vuelto un creador de objetos, figuras y hasta armaduras por medio de impresiones en 3D que ofrece a los entusiastas de los juegos de rol y cosplay. Me dedico más que nada a la impresión en 3D. En el mundo de la impresión existen dos, que es SLA y FDM. SLA es por resina, la resina fotosensible, la cual en una máquina, la cual va subiendo y bajando en el eje Z, es la que va haciendo estos. Todas estas figuritas son hechas con resina, la cual se le hace un proceso después de que ya quedó la figurita, para que queden limpias y muy detalladas. Parte del trabajo de Ángel no solo va en el ámbito digital, ya que el artesano también necesita de un talento para la pintura, para darles detalles impresionantes. No se trata de darle un clic a una computadora y ya, hay todo un proceso artesanal detrás. La paciencia es otro de los factores a tomar en cuenta para el artesano en 3D, ya que hasta la más pequeña impresión puede llegar a tardar como mínimo 3 horas, y las más elaboradas pueden requerir hasta 11 horas. Este tarda aproximadamente como 3 horas, este tarda como entre unas 6 a 7. Por ejemplo, la máscara de la máscara se tardó 11 horas. Pero el tiempo o lo complicado no es ningún problema para Ángel Vázquez, que como joven emprendedor sigue aprendiendo y mejorando para darles más vida a sus obras en impresión 3D y brindar un mejor servicio a quienes lo necesiten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!